Hola a todos, bienvenidos a mi canal, The King of the Magazine. Hoy vengo a vosotros con una noticia muy especial. Si te gusta mi canal, puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal y compartiendo mi vídeo. Jalil Ibrahim Zeyhan y Sila Turkoglu, los jóvenes y talentosos actores del mundo de la televisión turca, siguen atrayendo la atención con sus proyectos recientes y su vida privada. Sin embargo, esta vez el incidente demostró que el vínculo emocional entre la pareja se había vuelto aún más fuerte. Jalil Ibrahim Zeyhan compartió los emotivos momentos que vivió al ver a Sila Turkoglu embarazada, y esto causó un gran impacto en las redes sociales. Recientemente, han comenzado a surgir rumores de que Sila Turkoglu está embarazada. Los cambios en la apariencia de Sila en los eventos a los que la pareja asistió junta fortalecieron estas afirmaciones. Sin embargo, el dúo aún no se ha pronunciado oficialmente al respecto. El incidente adquirió una dimensión completamente nueva con la emotiva reacción de Jalil Ibrahim cuando vio a Sila embarazada en un evento. Jalil Ibrahim, que no dejó sola a Sila en la boda de un amigo, suspiró profundamente cuando sus ojos se posaron en el vientre de Sila por un momento. La explosión emocional que experimentó en ese momento fue notada por quienes lo rodeaban. La mezcla de alegría y preocupación en el rostro de Jalil Ibrahim llamó la atención de muchas personas. Sus amigos que vieron ese momento dijeron, Sila, pareces embarazada. La reacción de Jalil fue muy interesante. Ellos se rieron. Durante el evento, la expresión facial de Jalil Ibrahim mientras abrazaba a Sila se compartió en las redes sociales y recibió un gran reconocimiento. Jalil expresó sus sentimientos diciendo, Sila lo significa todo para mí. No puedo describir lo que sentí cuando la vi embarazada. Tal vez podamos tener un futuro juntos. Estas palabras revelaron una vez más lo profunda que es la relación de pareja. Gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.